Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer, de leer un libro definitivo, un libro rotundo, un libro total, un libro que cierra una historia literaria, cierra para siempre porque es el último y realmente es el último, porque es del Premio Nobel de Literatura 1982, mi escritor favorito, el que más me conmueve, Gabriel García Márquez. Él falleció en 2014, pero aquí está su nuevo libro, en agosto nos vemos. Sus hijos han rescatado este libro que viene años después de su muerte, 10 años, cuando cumpliría 97 años de vida, viene a conmovernos, a estremecernos, a recordarnos al mejor Gabo, a recordarnos la poesía de sus palabras, la emoción, la pasión de una literatura vibrante, como ha sido la de Gabo, el Gabo inmortal. Pues esta es una historia femenina, una historia de amor, una historia de búsqueda de la propia felicidad. Ana Magdalena, la protagonista de en agosto nos vemos, busca, hace un viaje al año a una isla muy especial, a visitar a su madre y ahí busca su satisfacción, busca una aventura de una noche cada vez que viaja. No voy a contar mucho más, aunque se ha contado mucho sobre en agosto nos vemos, pero lo que hay en estas páginas es el mejor Gabo, no el Gabo del realismo mágico, el que hace que las mujeres salgan volando, se asciendan al cielo, no el Gabo de las mariposas amarillas, no el Gabo de la mamá grande, es el Gabo que busca una historia más contemporánea, el Gabo que se acerca mucho más al amor en los tiempos del cólera y que con la historia de mis putas tristes, que es un libro menos feliz, pues cierra ya ahora sí todo lo que había escrito de Gabo. ¿Por qué se cierra la historia? Porque no hay nada más escrito y lo cuenta uno de sus hijos, Rodrigo García Barcha, cuenta por qué, cómo se rescató este libro, porque Gabo no quería que nada que no se publicara quedara. Lo que no se publicaba, las novelas que nunca veían la luz, eran destruidas por Gabo. Y también la nebulosa de su memoria, la enfermedad, la manera como fue perdiéndose Gabo día tras día, hizo que se salvara la novela. Hay algunos apartes de lo que cuentan sus hijos, lo cuentan en el prólogo del libro, y de lo que cuenta su editor, que son muy reveladores, muy conmovedores. Sus hijos han publicado un libro hace algunos años, un libro del que también hablamos aquí, en el que cuentan las memorias de sus dos padres, de Gabo y de Mercedes Barcha. La Gaba, que era una mujer impresionante, impactante, que además, como cuenta Rodrigo, García Barcha, creció muchísimo tras la muerte de Gabo, se volvió inmensa, como cuenta Gonzalo, que dice en la conferencia de prensa, en los apartes que van a ver ustedes ahora, dice que tiene un poquito de complejo de dipo con su madre, pero que tras la muerte de Gabo floreció de una manera muy especial. Voy a ir contándoles parte de lo que ocurrió en la conferencia de prensa de presentación de esta novela, que además tiene traducciones a muchísimos idiomas, que esta semana del 12 de marzo se ha publicado en inglés y en francés, y que está estremeciéndonos a quienes nos gusta la lectura, a la buena literatura, y a quienes amamos profundamente a nuestro novel, mi novel, Gabriel García Márquez. Les voy contando cómo empezó esta historia. Gonzalo y Rodrigo García Barcha, los hijos de Gabo y Mercedes Barcha, la gaba, tomaron la valiente decisión de publicar la última novela de su padre, porque llegaron a la conclusión de que el libro era mejor de lo que pensaba el propio García Márquez, quien siempre les dijo que la novela no servía. Despertó a Gonzalo y a mí la curiosidad de volverlo a leer, y cuando leímos las versiones nos dimos cuenta que nos parecía que el libro estaba mucho mejor de lo que recordábamos. Entonces empezamos a sospechar que, al igual que Gabo perdió la capacidad para escribir, también perdió la capacidad para leer. Entonces es posible que haya perdido la capacidad para juzgar el libro. Y cuando él decía, este libro no sirve, este libro no tiene sentido, este libro es un desorden, nos hizo sospechar que él perdió la capacidad para juzgar el libro. Si Gabo hubiera estado mejor de sus facultades, el mismo libro no existiría. O sea, él nunca guardó libros no editados. Todo libro que él no terminaba y con el que no estuviera satisfecho, era destruido. Entonces, el hecho de que él no destruyó este libro, yo creo que también es un síntoma de que el libro se le volvió una cosa un poquito indescifrable, de una cosa que él se olvidó. O sea, un Gabo totalmente en sus cabales hubiera o terminado el libro, lo hubiera seguido puliendo y trabajando, o lo hubiera destruido para que no hubiera ningún resto del libro. De hecho, no hay más libros porque no hay más libros no terminados. O sea, este es el último sobreviviente. En Cien Años de Soledad, todos en Macondo perdieron la memoria. Tanto que tuvieron que renombrar las cosas, escribir para no olvidar. De la ficción a la realidad, Gabo se perdió en la bruma de sus recuerdos. Y ahí quedó En Agosto Nos Vemos. Así lo cuenta la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes. En el hermoso libro sobre sus padres, Gabo y Mercedes, una despedida, Rodrigo García Barcha cita una conversación con un Gabo de 70 años en la que anuncia, hace años escuché que llega un momento en la vida del escritor en que ya no puede escribir una extensa obra de ficción. La cabeza ya no puede contener la vasta arquitectura ni atravesar el terreno traicionero de una novela larga. Es cierto, ya lo siento. Así que de ahora en adelante serán textos más cortos. En su caso, ese momento llegó debido a la pérdida de la memoria, la enfermedad del olvido que bien conocía. Así que en la decisión de publicar En Agosto Nos Vemos somos testigos también del intento de un escritor por escribir contra viento y marea en las condiciones más adversas, incluso contra sus propias limitaciones. En Agosto Nos Vemos es una novela que explora el placer femenino, el mundo de las mujeres, el tedio del matrimonio, la delicia de lo prohibido. Una historia en la que el disfrute tiene nombre de mujer, Ana Magdalena. Y al final de la novela, alerta de spoiler, el placer de la madre. Bravo no tiene grandes personajes femeninos en todos sus libros, sobre todo, por ejemplo, En Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, pero tiene muy pocos libros y muy pocos cuentos donde el personaje principal sea una mujer. Por supuesto, hay el monólogo de Isabel, la Candida Heréndira, pero creo que no tiene un libro donde el personaje sea una mujer, una mujer de esta edad, una mujer con estas características. Entonces, en ese sentido, también nos animó a exponer el libro, o sea, a publicar el libro, porque no se parece a otros libros en cuanto a el mundo donde sucede y el personaje del que trata. Rodrigo, el mayor de los García Barcha, había publicado en 2021 un libro entrañable sobre los últimos años de sus padres, Gabo y Mercedes, una despedida. Ahora, Rodrigo habla de la condición feminista de su padre. Gabo se consideraba un feminista en la manera en que conducía su vida y luego también teníamos en la casa el ejemplo de mi madre, que siempre fue una persona fuerte, con su punto de vista, su voluntad, su propia personalidad, que no fue aplastada ni por Gabo ni por la fama de Gabo. Entonces, no había una directiva así en particular, no había un discurso, pero había un ejemplo. Además de que admiraba, por supuesto, a muchas escritoras mujeres, Virginia Woolf, por decir una, Mercedes Rodoreda, o sea, las trataba con la misma admiración y respeto con el que trataba a muchos otros, a la propia Toni Morrison, Gabriela Mistral, etcétera, etcétera. Y Gonzalo, el hermano menor de Rodrigo, habla de su madre, la mamá grande de esa familia. La que llevaba las riendas del asunto, de la familia y de la agenda y la vida cotidiana, siempre fue Mercedes. Ya cuando faltó Gabo, Mercedes adquirió una dimensión realmente descomunal, en fin, lo dice un hijo muy edípico, seguramente, pero sí, el tamaño que adquirió Mercedes en sus últimos años, pues siempre fue un gran ejemplo de una líder absoluta, añadido a la confabulación con la gente literaria de toda la vida. La presentación del último libro de Gabo se hizo en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. Su director, el poeta Luis García Montero, habló de la condición de Gabo signada por su nombre, no por Gabriel, ni por José, sino por Concordia. Gabriel José de la Concordia. Y uno comprende que ha sido una labor de concordia entre la imaginación y la realidad, entre el periodismo y la literatura, entre las soledades con sus 100 años de cada individuo y los compromisos sociales de cada pueblo. Ha sido una labor de Concordia la de García Márquez y poder disfrutar ahora de una novela póstuma es un acontecimiento de la realidad y también de los sentimientos más íntimos. Nadie tenía dudas de que Gabo era inmortal, hasta muerto pública. Aquí termina con la firma de Gabo, la firma de Gabriel. Esta era la firma que él ponía en sus autógrafos con una florecita. Y hay en el libro, hay algunas facsímiles. Entonces, el facsímil que dice la cosa más maravillosa que es gran ok final. Con esto, los hijos dijeron ya, ya está. Desde el lugar en donde esté Gabo, desde ese lugar a donde se fue en 2014, nos está diciendo sí, adelante, gran ok final. Y aquí está esto que es maravilloso, que son los apuntes a mano de Gabo de uno de los manuscritos. Como les dije, al principio hubo cinco manuscritos de esta novela preciosa, femenina, contundente. Una novela que tiene una protagonista femenina. Las otras novelas de Gabo tenían personajes femeninos. Cómo olvidar a Úrsula Iguarán, cómo olvidar a la Cándida Eréndira, como mencionaba uno de sus hijos. Pero esta Ana Magdalena es estupenda. No se pierdan. En agosto nos vemos. Gabriel García Márquez. Y recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo.